¡Eso! Estas escenas de violencia por parte de policías encapuchados deben ser tipificadas como faltas muy graves. Así lo argumentaba el ministro de Justicia y Seguridad, motivo que lo llevó a la Asamblea Legislativa a buscar una reforma a la ley disciplinaria policial. Pueden tener una sanción de suspensión del cargo sin goce de sueldo hasta de 180 días o la destitución del responsable. En medio de la petición las opiniones se dividen. Algunos piensan que esa modificación urge para evitar más actos violentos, otros que las reglas del juego están plasmadas. El problema es el incumplimiento de estas. No han sido elegidos para mi simpatía o mi popularidad, han sido elegidos para hacer cumplir la ley. Estaríamos dispuestos a dar desde hace varias reuniones, a dar nuestros votos para reformar la ley disciplinaria policial. Esta iniciativa será discutida en la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad. Ahí el ministro Mauricio Ramírez Landaverde deberá presentar su propuesta formal de reforma. Sobre el supuesto intento de registro por parte de la policía a la vivienda del fiscal Douglas Meléndez, el titular de seguridad explicó que la PNC solo buscaba una dirección donde se reportó una emergencia, de la que por cierto se buscó conocer detalles, pero estos, pese a la insistencia, no se brindaron. ¿Y qué no es esa emergencia que supuestamente atendía la policía? Vaya, les reitero, el 2 de septiembre hubo un llamado de emergencia que dirigió un patrulla a la zona donde está ubicada la residencia. El informe que tenemos es que el personal policial que integraba la patrulla acudió al personal de seguridad de esa vivienda, sin conocerse que en la misma reside el señor fiscal general, en busca de orientación para dar con el lugar donde atender la emergencia. Luego de evadir los detalles de la supuesta emergencia, confirmó que desde anoche el exfiscal Luis Martínez ya goza de medidas sustitutivas al salir de la división antinarcóticos de la PNC. Anoche, a eso de las 21 horas aproximadamente, entre las 21 y las 22, pues fue puesto en libertad, con las formalidades que requiere el procedimiento. En otro caso, 15 personas fueron capturadas, incluyendo a un exdirector de aduanas y agentes aduaneros, por su presunto vínculo a una red de contrabando de mercadería y falsedad ideológica. Supuestamente introducían vehículos que eran reportados como chatarra a un precio por debajo del real, falsificando documentos. Que se ha capturado a un exdirector general de aduanas, el señor Joaquín Eduardo Roda Beltrán, que fue director general de aduanas en el año 2001. También otros empleados de esa dirección. Y otra captura importante relacionada con este caso es el de Denis Antonio González Miranda. Denis Miranda es un comerciante de vehículos vinculado con el caso Jaque, quien fue capturado y posteriormente beneficiado con medidas sustitutivas a la detención. Esta sería la segunda vez que se le atribuyen delitos similares. Para El Noticiero, Wendy Hernández.